Bienvenido a su reino, bienvenido a la noche Aislando la sensualidad y el derroche Si deseas encontrarla Padre tú, pístate, purpurina la piel She is the queen of the night, the queen of ours La reina de la noche She is the queen of the night, the queen of ours La reina de la noche Quiero ser su consorte, disfrutar en su corte Hoy mi sueño cumplí, hoy será para mí She is the queen of the night, the queen of ours La reina de la noche She is the queen of the night, the queen of ours La reina de la noche La reina de la noche Su trono es la pista de baile No le hace sombra a nadie She is the queen of the night, the queen of ours Quisiera descubrir, su vida, su pasión Quisiera conquistar, hoy por fin Su corazon Su corazon She is the queen of the night, the queen of ours La reina de la noche La reina de la noche She is the queen of the night, the queen of ours La reina de la noche Su trono es la pista de baile No le hace sombra a nadie She is the queen of the night, the queen of ours La reina de la noche La reina de la noche